La Constitución Española que hoy algunos celebran hirió de muerte la esencia de España. La Constitución era muy probable, por no decir enteramente cierto, que debía dividir los ánimos de los españoles. Que duda cabe que los padres de la Constitución hicieron todo el esfuerzo precisamente para establecer esa lucha entre los diferentes españoles. ¿Por qué? Porque convirtieron a la clase política y a los partidos políticos en los mayores déspotas que haya conocido la historia del pueblo español. Pues una mayoría parlamentaria puede legislar absolutamente sobre lo que quiera, incluso superando la norma constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, que debía ser un tribunal de garantías del pueblo español, se ha convertido en un tribunal de garantías de los partidos políticos. Ellos mismos lo eligen. La Constitución instauró un estado liberal progresista por el que al gobierno se le atribuye la dirección exclusiva de todo. De la economía, de la sociedad y muy particularmente de la enseñanza. Es decir, nuestros representantes políticos se erigen en la posesión, en tener la posesión exclusiva de la verdad, la infabilidad. Temas como la ley de la memoria histórica, por ejemplo, la violencia de género y tantas otras reformas, entre ellos la educativa, lo demuestran. La Constitución supone que no hay ni verdad ni error, ni bien ni mal, que el hombre no es más que una combinación mecánica dirigible por el gobierno cuya voluntad debe ser la única regla. Y por tanto, pueden legislar absolutamente sobre todas las libertades, las naturales, las legales, las constitucionales. El estado de alarma o de excepción, podríamos decir, que generó la pandemia, así nos lo ha demostrado. El mito del consenso que tanto nos han vendido es la principal mentira de la Constitución. Pues no puede haber consenso donde no hay diálogo. Y en la Constitución, en el proceso constituyente, no hubo ningún diálogo con el pueblo. Se le ofreció un texto donde podía el pueblo español votar sí o votar no. No podía negociar absolutamente nada. Muchos, sobre todo muchos obispos y muchos ciudadanos, vieron en la Constitución del 78 un texto que llevaba en sí el germen de muchos de los problemas que hoy estamos viviendo y estamos contemplando. Muy especialmente, todo el problema de los nacionalismos, la falta de libertad del pueblo, el control de los medios de comunicación, el adoctrinamiento de la juventud, el revanchismo político, la instalación de una supuesta verdad oficial, el totalitarismo de los partidos políticos, el relativismo moral, la destrucción de la familia y de la vida a través del aborto y la eutanasia. Bueno, por no hacer más larga esta introducción, simplemente recordar al gran pensador tradicionalista Abad que de Mella, que dijo que algunos ponían tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Bien, la Constitución ha sido entronizada y las consecuencias que ahora se viven, el nacionalismo exacerbado, la falta de libertades, para algunos parece ser algo excepcional cuando en realidad era lo que estaba previsto en el texto constitucional. Bueno, hoy para hablar de estas cosas, de estas mentiras de la Constitución, traemos a Tradición Viva dos invitados de lujo, a Javier Barricoa, que todos nuestros videntes ya le conocen de otras intervenciones, y a Javier Pérez Roldán. Con ellos vamos a tratar de desentrañar simplemente algunas de esas mentiras constitucionales. Bueno, pues a los dos Javieres, bienvenidos a Tradición Viva Televisión. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias también por la invitación. Bueno, claro, podríamos hablar de muchísimas mentiras de la Constitución y a algunos a lo mejor les suena a nuevo. Yo solo he hecho una pequeña recopilación, traigo aquí y leo, porque mi memoria me falla, algunos obispos y cardenales que ya en el 78 predijeron muchas de las cosas de las que vamos a hablar, porque bueno, ahora parece que la Iglesia o parte de la Iglesia se ha acomodado con el texto constitucional, pero no siempre fue así. El obispo de Orense, Monseñor Temiño Sainz, Monseñor Barrachina Esteban, obispo de Orihuela Alicante, Monseñor Segundo García de la Sierra, arzobispo de Búrgore, Monseñor Mansilla Reollo, obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Peralta, obispo de Vitoria, Monseñor Laureano Castán, obispo de Sigüenza, Monseñor Franco Cascón, obispo de Santa Cruz de Tenerife, Monseñor Guerra Campos, obispo de Cuenca y por fin Marcelo González Martín, cardenal arzobispo de Toledo, ya dijeron que este texto constitucional no se podría aprobar tal y como se había concebido inicialmente. Bueno, vamos a comentar algunas de las mentiras. Yo creo que deberíamos empezar, y ahí podéis ir opinando sobre una de las mentiras desde luego más extendidas. La Constitución era una Constitución para todos. Traigo aquí unos datos simplemente del censo electoral. Eran 26.600.000 españoles los que podían refrender esa Constitución. Solo votaron, solo recibió el apoyo de 15.700.000. Y muchos de los que votaron, además, votaron engañados. Y para abrir el debate, unos datos. En las provincias con menor participación, por orden fueron Orense, con solo, no llegó ni al 40%, Lugo, Vizcaya, Guipúzcoa, La Coruña, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Alaba. Está con un 59% de participación. Eso de las que menos participaron. Con menor porcentaje de aprobación, Guipúzcoa, y están ordenadas por orden, Guipúzcoa, Álava, Vizcaya y Navarra. Y dato muy curioso, entre las 10 provincias que más apoyaron la Constitución, está Lérida, o estuvieron Lérida, con un 91,9%, Tarragona, con un 91,7%, Barcelona, con un 91%, y Gerona, con un 90%. Bueno, pues la pregunta es, ¿la Constitución era una Constitución para todos? ¿O es una Constitución para todos? Pues, don Javier María. Pues, vamos a ver, yo entiendo que no. Entiendo que no es una Constitución para todos. En primer lugar, la mentira que hubo justo antes del referéndum de la Constitución, con Adolfo Suárez, diciendo que en la Constitución no cabía el divorcio ni el aborto, cosa que después, bueno, pues hemos visto que sí que ha cabido, ¿no? Y en segundo lugar, el problema de la Constitución es que esto no es una Constitución, sino una anticonstitución. Y digo, porque una Constitución tiene que ser un texto, con unas normas claras, concisas, diáfanas, de tal manera que cualquier persona llamada a aplicar esa Constitución o a interpretar esa Constitución lo haga de manera unívoca. Bien, aquí lo que se buscó fue un texto tan amplio, tan ambiguo, que pudiera ser luego interpretado según los intereses políticos. Y con más razón, teniendo en cuenta que, como garante de la Constitución, se creó el Tribunal Constitucional, pero se creó como un tribunal que está al margen del poder judicial, con lo cual no es poder judicial, bien, sino que es otra cosa, es un poder político más. quien designa a los magistrados del Tribunal Constitucional son los partidos políticos, lo cual quiere decir que no son todos los partidos políticos, sino los partidos políticos que dominan la Cámara. Bien, que suelen ser dos, y más teniendo en cuenta el propio sistema, que aunque no viene reconocido la Constitución, si viene en la ROREG y como desarrollo de los preceptos que viene en la Constitución, por el sistema DONT, que lo que hace es favorecer a los dos primeros partidos. Entonces, al final, esta Constitución es un texto que está, que lo único que favorece es que los partidos más votados puedan hacer de cualquier cosa ley y puedan legislar en contra incluso del interés de todos los españoles. Por tanto, yo entiendo que en efecto en esta Constitución no cabían todos. Sí. Yo andando en lo que comenta Javier María, primero, podemos negarla a la mayor porque la Constitución surge de unas cortes convocadas en 1977 que eran cortes ordinarias, o sea, no eran cortes constituyentes, con lo cual ya la primera gran ilegalidad de la Constitución es que es promovida por unas cortes que no están llamadas a eso. Esa es la primera tomadura de pelo que se le hace al pueblo español. Luego, la ley de partidos políticos es la anterior de 1977 con lo cual no hay una ley a propósito. Después, posterior, que permita digamos poner límites como antes ha dicho Javier María, digamos definir claramente cuáles van a ser los agentes de representación popular. Y entonces, en la Constitución, concretamente en el artículo 6, dice que los partidos son una parte fundamental de la representación, pero deja abierto que podrían haber cuerpos sociales que representaran a la sociedad, podría haber otro tipo, otras formas de representación, pero que luego el desarrollo posterior limita a los partidos políticos la representatividad y se convierte en una partidocracia tremenda. Hay un par de cosas, por no alargarme, que yo creo que son digamos también otros engaños, por ejemplo, que la Constitución dice, bueno, hay otra forma de que el pueblo participe, que sean con las iniciativas de legislación popular, las ILPs, pero las ILPs en 40 años solo ha habido 60, no es como en Suiza, que en Suiza con 50.000 votos una ILP va directamente al Congreso y está obligado a tramitarla al Congreso y obligada a votar la ley tal como se propone, sino que en España la Mesa del Congreso puede desestimar todas las ILPs que quiera. De hecho, solo han llegado a buen término tres ILPs y sobre temas bastante absurdos. Y luego, pues también decir que hay un artículo que es el 67.2, que yo creo que es especialmente interesante porque nadie lo atiende, que dice que las Cortes Generales no están obligadas a mandato imperativo. Esto es la eliminación de toda forma de democracia representativa. Esto es que el representado pueda exigir al representante que vote en función de sus propuestas de programa. Esto, evidentemente, se lo carga la propia Constitución y un partido político puede prometer lo que quiera porque no está comprometido con sus propios representantes. Bueno, y además, Javier Barricoa, por lo que decías, incluso es curioso la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, que incluso en la Constitución hay un ámbito que está terminantemente prohibido, que es el ámbito fiscal, que es muy curioso porque la democracia tradicional, las leyes tradicionales de derecho político español, castellano, aragonés, en cualquier fuero se recogía precisamente que una de las facultades que tenía el pueblo era ese aprobar o no los impuestos. Luego, parece que la mina toda nuestra tradición histórica y nos convierten en algo de, nos prohíben precisamente la Iniciativa Legislativa Popular en una de las cosas que posiblemente más interese al pueblo y desde luego que más interesa a los políticos porque se han escudado perfectamente. Yo quería añadir sobre este aspecto es que curiosamente todas las constituciones españolas desde el siglo XIX desde la Constitución de Cádiz siempre han buscado el amparo de que esto era recuperar la tradición de las cortes tradicionales españolas en el sentido bueno, las cortes más antiguas no han sido las británicas sino que las cortes más antiguas han estado en España en León y precisamente es que el sistema de cortes surge en la península ibérica en los diferentes reinos para limitar la capacidad impositiva del rey para que no se pudieran aprobar nuevos impuestos sin el consentimiento de los obligados al pago y además estos representantes en cortes que tenían que votar esos impuestos con mandato imperativo en efecto como ha dicho Barricoa por una parte se lamina se quita de en medio el mandato imperativo y la iniciativa legislativa popular no solamente es que constitucionalmente se excluye la materia tributaria el derecho internacional y la materia propia de ley orgánica es decir que se aprueba por ley orgánica precisamente las leyes más importantes son las que se aprueban por ley orgánica luego lo que se viene a dejar la iniciativa legislativa popular es para las cosas intrascendentes hay un por ejemplo una cuestión clara el código penal el código penal se tiene que aprobar por ley orgánica de tal manera que si el pueblo decidiera todos los españoles estuvieran de acuerdo en sancionar más duramente la corrupción política bien no podrían presentar una iniciativa legislativa popular tienen que ser las cortes formadas por los políticos que pueden ser objeto precisamente de ese posible juicio más endurecido los que tienen que votar esa ley claro hay alguien que va a votar algo en contra de sus propios intereses nunca jamás entonces todo es una estafa y otro punto muy importante que ha citado Barricoa en efecto en el artículo 1 de la constitución bueno pues España se constituye en una democracia de derecho donde uno de sus valores es el pluralismo político pero luego el artículo 6 deja ceñido el pluralismo político a los partidos políticos si a esto le añadimos las reformas que se han ido haciendo posteriormente a la ley de partidos políticos que impide que prácticamente un grupo incluso humano numeroso pueda organizar un partido político porque son tales las exigencias primero para presentarse a las primeras elecciones se necesitan una serie de firmas hasta que uno no tenga representantes en ayuntamientos o tal va a necesitar ese requisito de firma segundo hay unos requisitos económicos de presentación de cuentas de limitación de la financiación etcétera etcétera que hace que los que ya no están en el sistema difícilmente puedan estar si no es y aquí a lo mejor incluso hablamos de Podemos y hablamos de Vox si no es cuando el propio sistema lo favorece para intentar un maquillaje si no son los dos únicos partidos así un poco que han surgido porque UPyD pues bueno incluso Ciudadanos fue otra operación claramente UPyD a lo mejor era una operación más espontánea pero ya vimos que no llegó a prosperar la ley electoral es evidente que se carga se carga la representatividad de un hombre un voto esto es un mito democrático porque sabemos que no es así y como bien decías el proceso constitucional al menos bajo parámetros de derecho internacional primero tiene que estar garantizarse que no esté tutelado nosotros sabemos que ya la CIA toda la la socialdemocracia europea bueno fueron tutelando fueron financiando los primeros partidos políticos la UCD el partido socialista pero bueno en caso de que hubieran sido cortes constituyentes se hubiera promovido una constitución se lleva referéndum lo que hay que hacer según los parámetros internacionales es disolver las cortes y antes elegir una nueva ley electoral entonces disolver las cortes y a partir de ahí pues 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 empieza a funcionar una democracia ¿no? el gran problema de la ley electoral es que estaba diseñada como bien ha dicho Javier María para que fuera bipartidista ¿no? la derecha la UCD pensaba tenía muy claro que muchísimas zonas de de España rurales siempre votaría a la derecha y por lo tanto les concedían un mínimo de dos diputados la ley electoral y entonces nos encontramos con absurdos como que en Soria con 25.000 sufragios tienes un diputado y para Madrid tienes una media ahora habrá variado por la cantidad de población pero una media de casi 200.000 votos para conseguir un diputado ¿no? entonces esto es una deformación brutal de la teórica voluntad popular ¿no? Bueno de cualquier modo creo que la constitución del 78 no deja más que no reproduce más que los vicios desde luego de todas las constituciones liberales además muy especialmente de esa otra constitución que también se ha creado un mito sobre ella la constitución de Cádiz donde también todas las tropelías tuvieron su cabida algunas no tenían su nombre y siguen sin tenerlo de los disparates que eran bueno ahora se plantean hay partidos que han promovido esa posibilidad de modificar o por lo menos que siempre se presentan a las elecciones con eso de vamos a modificar la constitución de determinados términos claro mi pregunta y muy orientada sobre todo a los católicos es decir ¿es posible para un católico dar por buena una constitución sin Dios? y digo esto porque se observa entre los católicos e incluso entre la jerarquía católica una especie de acomodo con esta constitución una especie de miedo a cambiar esta constitución porque bueno parece que la del 78 debe casar bien para el espíritu de algunos católicos en este sentido por retomar ya he anticipado que bastantes obispos en el 78 se opusieron a esta constitución y creo que hay un documento que es muy claro solo con el título de Guerra Campos que curiosamente fue uno de los desde luego de los opositores más directos de esta constitución que ese documento se llamaba constitución sin Dios para un pueblo cristiano bueno la pregunta es ¿un católico de verdad puede estar contento con esta constitución que está aprobada? bueno claro Javier no no empieza ya antes empecé yo al anterior al principio has dicho una cosa que me ha llamado la atención porque porque yo con 17 años estuve enganchando carteles contra la constitución y los carteles poníamos esta constitución es abortista y es divorcista o esta esta constitución no contempla Dios y muchos católicos y curas y tal pues se reían diciendo hombre es imposible que en España llegue el divorcio es imposible que llegue el aborto bueno está clarísimo que la iglesia se hace el harakiri cuando acepta una constitución que es en el artículo si mal no recuerdo el 16.3 se deja bien se deja claro que el estado no tiene preferencia por ninguna religión en especial ninguna tendrá carácter oficial y luego pues simplemente deja como una referencia a la relación tradicional con la iglesia católica por ser la mayoritaria lo cual es un absurdo porque cuando la iglesia católica dejara de ser mayoritaria pues ya no tendría por qué tener ese estatus que muchos obispos pensaban que bueno que ese estatus iba a mantener siempre y hemos visto que no que la propia constitución ha sido mágicamente o misteriosamente una maquinaria de secularización tremenda entonces yo creo que claro ahí ya en época de Pablo VI ya se empezaron a nombrar cardenal hay obispos que serían cardenales luego que tendrían mucho peso en la iglesia durante la transición con la intención precisamente yo creo de disolver la idea de estado católico que España dejara de ser un estado católico y bueno pues evidentemente esto lleva a una contradicción brutal entre aquel que quiere aceptar la constitución y quiere ser fiel a sus principios católicos claro hombre yo aquí estoy coincido coincido exactamente con lo que dice Barricua aunque yo iría más lejos vamos a ver es que no es posible una constitución sin Dios en el sentido siguiente una sociedad política tiene que tener claro cuál es su objeto cuál es su fin vamos a ver una sociedad que no sea cristiana bueno pues tendrá claro otro objeto otro fin pero una sociedad cristiana una sociedad católica en concreto tiene claro cuál es su objeto cuál es su fin bien la constitución claro se convierte en una constitución relativista ¿por qué? porque una cosa es la democracia como forma de gobierno y otra cosa es la democracia como fundamento del gobierno es decir que aquí la verdad será lo que diga la mayoría lo justo será lo que diga la mayoría que es el fundamento de nuestra constitución claro así se pierde completamente el sentido de la justicia de la democracia de hecho bueno Juan Pablo II ya lo decía en Centésimos Anus tenía un hay un párrafo que dice a este propósito hay que observar que si no existe una verdad última la cual guía y orienta la acción política entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para los fines de poder una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto como demuestra la historia y en efecto el hecho de no tener una referencia a lo trascendente bien implica el que no hay concepción del bien común en que el único argumento para imponer la ley no es que la ley sea justa porque corresponda a la naturaleza a las leyes naturales o a la ley de Dios o la ley de la naturaleza como reflejo de la ley de Dios sino al número entonces aquí se acaba imponiendo el número de la fuerza gusto o no guste y claro las consecuencias de esas son perversas porque ya no solamente es que los obispos en su día no creyeran que fuera posible el divorcio o no creyeran que fuera posible el aborto es que no eran conscientes de que los medios de comunicación que al final son controlados por el poder económico que son los mismos que controlan al poder político van a la sociedad volcando las determinadas ideas trayéndolas a su campo y claro cuando esas ideas están más extendidas entonces dice ahora aprobamos la ley con lo cual se acaban extendiendo aún más sí, sí además hemos de tener en cuenta que hay países bueno como Inglaterra que son estados confesionalmente los anglicanos Albania fue un país confesionalmente ateo se declaró así es el único país ¿no? incluso Israel ante lo que has comentado muy bien ante la necesidad de encontrar una referencia última verdadera inamovible para que no todo dependa de la pura voluntad del subjetivismo y la cantidad pues no tiene constitución Israel no tiene constitución porque los judíos más ortodoxos dijeron bueno aquí en todo caso la ley del pueblo de Israel es el deuteronomio y el levítico y por lo tanto lo demás no puede decirse que sea la ley ¿no? entonces esta y los laicos israelíes pues tuvieron que aceptar esto que la constitución tenía que ser la Biblia o si no no tenía sentido el propio estado de Israel ¿no? yo creo que es muy muy interesante lo que has dicho porque claro ataña también al derecho de la vida ¿no? que el artículo 15 que los obispos estaban muy contentos porque decía todos tienen derecho a la vida claro empieza a definir quiénes son todos empieza a definir qué es una persona empieza entonces entramos en el subjetivismo absoluto y claro vendrá el aborto vendrá la eutanasia vendrá lo que quieras claro bueno es el sistema además luego claro ha amparado ya veremos si por ejemplo es una constitución o no pero vamos es el sistema porque todavía no se ha pronunciado sobre la última reforma del aborto pero es el sistema de ir vaciando los conceptos jurídicos de contenido lo hemos visto con el matrimonio homosexual era claro el artículo de la constitución vamos a ver no es que fuera claro ese artículo es que en aquella época no había absolutamente nadie sobre la faz de la tierra que pensaran que pudiera haber matrimonio entre personas del mismo sexo o sea es que eso era un imposible metafísico bueno todos sabemos que se decía aquello que el parlamento británico podía aprobar cualquier cosa menos cambiar a una persona de ese pues eso que era así cuando se quiso imponer el matrimonio homosexual bueno pues el tribunal constitucional lo ampara vaciando de contenido el término hombre mujer y el término de unión entonces al final claro el problema que es el grave problema porque aquí más que las mentiras de la constitución es que hay una gran mentira y es que esta constitución no es una constitución no es una constitución porque al final vemos que no es ni más ni menos que lo ha coartada para determinados partidos políticos los más poderosos poder hacer lo que quieran y las constituciones se entienden que es una carta de derechos que garantizan que los ciudadanos pues tienen unos derechos frente al poder bien aquí no lo es porque al ser relativista al acabar en el nilismo bueno pues va a depender de los grandes grupos de presión que son los que sostienen a los partidos políticos y de la ingeniería social que sean capaces de desarrollar con lo cual al final había un argumento y es verdad cuando las cortes de Cádiz bueno pues llegaron allí los liberales y los liberales pretendieron hacer creer a los españoles que hasta que no llegó la constitución de Cádiz los españoles no tenían defensa de sus derechos y al revés ellos tenían unas instituciones teníamos los españoles unas instituciones muy firmes que defendían nuestros derechos frente al poder fue a raíz de la introducción de las constituciones cuando los derechos de los españoles frente al poder empezaron cada vez a degradarse más hasta el punto de que actualmente es un poder incontrolable es un totalitarismo democrático o con apariencia democrática Sí, bueno lo que dices es un poco ya con Javier Berricoa hicimos un programa precisamente sobre monarquía república en que hablábamos alguno de estos temas porque bueno a fin de cuentas el sistema constitucional es un sistema o sistemas constitucionales liberales son los sistemas totalitarios por excelencia en el sentido que no hay una norma previa la norma la da la mayoría con lo cual pueden jugar a la relativización de absolutamente todos porque teniendo esa mayoría pueden quebrar absolutamente todos los derechos hablaba por ejemplo Berricoa del derecho a la vida claro dice el artículo todos tienen derecho a la vida así dice el artículo el problema es que se había dejado una concepción demasiado abierta ¿por qué? porque diferentes sectores políticos ya entonces decían que estaban a favor de aborto y sobre todo que tienen una concepción del hombre completamente diferente diferente ya más cerrada no hay que tener miedo de decir que se equivocan su concepción del hombre es que el hombre es hombre desde que nace con lo cual el feto el embrión la persona por nacer para ellos no es hombre y es muy interesante porque no habéis introducido en el debate otro tema sumamente interesante que es la eutanasia y ese derecho de todos a la vida y digo la eutanasia porque aquí nos han metido aquello de la vida digna entonces claro si la vida no es digna que dicho sea paso ellos juzgan la dignidad o no entonces ya no estás en ese artículo 15 de todos tienen derecho a la vida porque la eutanasia pues rompe esa dignidad y por tanto esa protección lo que sí querría yo perfilar ha hablado Barrecova precisamente alguna constitución de Albania que se declaraba atea bien no es más coherente aunque parezca que suena raro no es más coherente decir una constitución declararse atea que una constitución que supuestamente reconoce la libertad religiosa de todas las religiones que eso es imposible llevarlo a cabo porque lo estamos viendo ahora con la inmigración y con población con otras religiones que hay principios que es que es imposible casarlos con lo cual la libertad de todas las religiones quiere decir que a algunas o a todas se les va a tener que cortar esa libertad porque van a entrar en conjunción con otras van a entrar en debates que hay que cerrar prohibiendo determinados ámbitos de libertad no sé cómo lo veis vosotros hombre es que yo veo precisamente que por ejemplo la constitución de Albania era sincera en sus objetivos era un país comunista y tenía muy claro que la religión estaba prohibida precisamente el liberalismo pues como entra a través del engaño la constitución española si en ese momento no se llega a reconocer esa libertad religiosa falsa libertad religiosa porque no es la libertad religiosa tradicional que hemos entendido los españoles los españoles hemos entendido que hay una religión verdadera que es la católica bien y que tiene todo porque es la religión verdadera la verdad tiene todos los derechos bien y por tanto entera libertad para ser proclamada para ser difundida para ser apostolado y luego están las falsas religiones las sectas bien que no podemos violentar la conciencia de que nos practiquen aquellas falsas religiones no les podemos bautizar a la fuerza esto es una barbaridad que está indicado por la iglesia hace mucho tiempo está prohibido bien pero sin restringir su ámbito religioso al ámbito privado que no pueden hacer apostolado fuera bien bueno aquí se utilizó el tema de igualar todas las religiones la verdadera con la falsa pero en el fondo era un engaño para que los españoles votaran a aquellos y era un engaño que ahora estamos viendo las consecuencias porque no será infrecuente dentro de unos años pues que algún sacerdote que en una homilía diga claramente dios nos ha creado hombre o mujer ha habido actualmente en españa procedimientos judiciales contra asociaciones que han dicho que pues es varón o se sembra pero que no hay un tercer género no te puedes cambiar de sexo tampoco y se les ha abierto juicio bueno y contra obispos porque recuerdo el abispo de granada se iniciaron actuaciones que se archivaron pero bueno a lo mejor dentro de 15 años eso no acaba en un archivo y acaba en una condena claro con lo cual al final es una hipocresía reconocer esa libertad religiosa que no ha sido tal y no ha sido tal y se está viendo también en las persecuciones de cruces que están situadas en lugares públicos muchas de ellas no vinculadas con la ley de memoria histórica que se han derribado hay alcaldes que están retirando calles con nombres de santos o con nombres religiosos luego si la libertad religiosa no te permite practicar tu religión o que sea respetada tu religión en los espacios públicos pues tampoco está en libertad yo creo que volvemos al mismo problema que es que la constitución se basó o el pacto que supongo cabría entre 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 bambalinas entre obispos y las fuerzas que estaban operando para 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 la transición era el problema de la cuantitativo ¿no? de decir bueno se reconoce en la iglesia católica porque es mayoritaria ¿no? claro este es un argumento que como he dicho antes es válido mientras que es mayoritaria cuando sea la religión musulmana mayoritaria pues entonces el estado estaría obligado según el propio espíritu de la constitución a tener una relación de trato favorable al islam por ser la mayoritaria ¿no? entonces este es el gran absurdo y podríamos llegar al absurdo de los absurdos que es que como en Estados Unidos que al final como se registran hay registros de religiones claro te puedes encontrar que hay hay religiones satánicas que están reconocidas en los registros de Estados Unidos ¿no? es una religión se define más o menos lo que es una religión y cualquier tipo de secta o de secta destructiva o de locura como están saliendo unas ahora en Japón se ha configurado una religión que es para cuyo digamos deber moral es no trabajar ¿no? entonces claro es por derecho a no trabajar ¿no? entramos ya en una especie de margena absolutamente absurda ¿no? entonces al final ¿qué es lo que pasa? que la ética el paradigma de la ética pues nos vamos a can ¿no? el paradigma de la ética lo impone el Estado y punto ¿no? y esto es lo que no puede ser sí bueno ahí volvemos otra vez a lo numérico de la constitución la iglesia católica será protegida en tanto en cuanto sea la mayoritaria es decir la protección no viene por la verdad del dogma por la verdad de lo que se defiende sino simplemente por el número de los supuestos defensores o protectores entonces volvemos otra vez a ese totalitarismo del número que nos puede llevar a cualquier disparate bueno en el 78 cuando se discutía la constitución también se dio muchísima importancia a lo que bueno se llamó la libertad educativa el artículo 27 3 de la constitución dice exactamente y leo los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones bien esto es lo que dice el artículo en su día se garantizó que no que se iba a respetar la libertad educativa estaba recogida en la constitución la libertad en cuanto a los padres incluso la libertad en cuanto a los centros bien la realidad parece que es otra y desde luego ya algún obispo hablaba de que todas las trabas administrativas que se ponían a los colegios en la constitución a la norma de desarrollo lo que iban a favorecer las tácticas marxistas para ocupar el espacio de educación y empezar a adoctrinar a nuestros hijos bien como el artículo habla además de formación religiosa y moral es evidente me imagino que me diréis que sí que no existe libertad religiosa y es evidente que se está deformando y se está ideologizando a nuestros hijos en materias como el género el aborto la supuesta libertad sexual el formento de la homosexualidad eso es una realidad es decir la constitución realmente protege la libertad en materia educativa yo yo entiendo que no entiendo que no en primer lugar porque esto era un caramelo envenenado porque se hablaba precisamente que se garantiza que los padres puedan dar formación religiosa y moral conforme a sus a lo que ellos practiquen no a sus propias convicciones bueno en primer lugar esto es un error porque la educación es que los padres también tienen derecho entre comillas a elegir el sistema pedagógico por ejemplo si yo quiero enseñar a mis hijos en el tribune que fue algo que funcionó durante la christendown el quadrivium o lo que yo quiera porque es obligatorio porque fija los contenidos es el estado quien tiene que fijar los contenidos porque claro este precepto de la constitución el 27.3 se implementa en los temas religiosos y morales pero es que ya digo está el sistema pedagógico por ejemplo el sistema de no suspender a ningún alumno de igualar a todos en las notas pues eso es un sistema pernicioso donde yo como padre tengo derecho a estar en desacuerdo en segundo lugar fue nuevamente un precepto falso porque ahí también se garantiza bueno en un punto anterior el derecho a la educación que después han convertido en derecho a la escolarización porque había padres que practicaban pues aquello que se lleva mucho en Estados Unidos la educación en casa y el tribunal constitucional nuevamente órgano político creado por la constitución y elegido por los partidos políticos de mayor significación por el número de escaños bueno pues el tribunal constitucional declaró inconstitucional el hecho de que unos padres puedan criar y educar a sus hijos en casa les vienen a obligar al sistema educativo y esto es algo que por desgracia tampoco se llamó demasiado la atención en la época de la constitución y es lo siguiente vamos a ver es que la form Pío XII por ejemplo fue de los últimos papas que fue muy claro ha habido papas que también han sido claros pero no tan claros como Pío XII es que la formación de los hijos corresponde en exclusiva a los padres al Estado le puede corresponder hacer a los 6 a los 12 a los 18 años bueno pues alguna prueba un poco que homogeneice los títulos en toda España o para equiparar los a títulos extranjeros puede hacer bueno pues algún tipo de pruebas de ese tipo pero el hecho de que sea el Estado o las comunidades que ahora tienen unos porcentajes los que tengan que elegir los programas eso es peligrosísimo porque además luego sabemos por la ley de educación para la ciudadanía y la resolución que hizo el Tribunal Supremo de aquello lo complicado que es hacer valer las propias condiciones religiosas y morales porque el Tribunal Supremo vino a decir que ante la ley de la ciudadanía se podía oponer a contenidos concretos el padre tenía que analizar el libro punto a punto y decir en qué estaba disconforme con sus convicciones entonces al final creo sinceramente que no existe libertad en materia educativa porque está todo sesgado y controlado pues desde los programas de estudio que establece el poder de los poderes públicos además fíjate la perversión del enunciado claro que en aquel momento como bien se ha dicho aquí nadie podía imaginarlo pero claro tienes derecho a la formación religiosa si eres musulmán pues la educación pública pues te tendría que garantizar la formación la comida musulmana bueno todo lo que estamos viendo y luego y en moral y no hubiera costado nada luchar por decir la moral católica porque entonces quedaba bien definido la moral ya sabemos que hoy en día hay una inversión lingüística conceptual y semántica de todo lo que es moral y entonces claro son palabras vacías a mí me creo que es en la en la en la LOCSE o una de las primeras leyes o la LOMCE una de las primeras leyes educativas la introducción a la ley es terrible es una cosa demencial ¿no? porque porque casi es como si se hubieran leído a Hegel o a Kant porque dice o sea que memoria si no que los oyentes me perdonen pero dice hasta ahora bueno durante siglos y siglos el Estado no tenía capacidad todavía de asumir la educación por lo tanto dejó que la educación estuviera en manos de las familias o de otras instituciones como la iglesia tal tal dice ahora por fin el Estado ya tiene capacidad para ejercer su derecho a educar ¿no? y entonces lo deja así claramente ¿no? el Estado es esa entidad que está por encima de los padres por encima de otras instituciones y que tiene es el único garante de decidir que es una educación moral o que es una educación en este caso religiosa y tal ¿no? este nivel de estatismo quiero decir claro la mayoría de la gente no lo percibe pero 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 es real ¿no? y en el sistema educativo hemos visto que se ha convertido ya no en un sistema de educación sino es un sistema adoctrinador es un sistema de control social es un sistema de ingeniería social y claro no hay nada más anti-educativo que todo esto claro de hecho vamos a ver claro muchas veces nos olvidamos esto de de la intervención del Estado en la educación es muy reciente es muy reciente empezó en el siglo XIX se puede decir ¿y por qué se empezó? se empezó simplemente porque los Estados tenían interés en formar bien entre comillas ciudadanos para las cosas que necesitaban para ir a las fábricas etcétera etcétera por eso bueno por la gran lucha de los salesianos la gran lucha de muchas órdenes religiosas que creían que la educación era otra cosa porque al final el Estado lo único que pretendía es hacer ciudadanos a su medida lo que pasa que eran pequeña escala ya a partir del siglo XX sobre todo a partir de la finalización de la segunda guerra mundial bueno pues esto ha sido exponencial el poder del Estado y toda manera estos engaños que hemos ido citando yo creo que nos deben llevar a un análisis a lo mejor más profundo desde el punto de vista de revolución y contrarrevolución y decimos ¿por qué? porque todo esto eran engaños es decir la revolución hace sus planes a largo plazo ellos sabían qué uso iban a hacer de todo esto hay cosas que a ellos también han perdido el control porque a lo mejor no se esperaba la inmigración tan numerosa que había pero ellos sí tenían el proyecto de que iba a haber una inmigración de otras religiones porque esto ya estaba pasando en Francia en aquella época ya desde el final de los 60 ellos han tenido su plan revolucionario y sabían perfectamente que luego iban a ir vaciando de contenido iban a cambiar y sin embargo la contrarrevolución pues no supo verlo o si supo verlo porque por ejemplo el carlismo es verdad que hizo campaña en contra de la constitución no supo explicarlo o convencer a las masas y entonces yo sí quiero añadir una puntualización ante tantas mentiras que debemos tener en cuenta que con el actual sistema constitucional se puede hacer muy poco para hacer retroceder a la revolución y avanzar a la contrarrevolución ¿por qué? se puede hacer muy poco porque vemos que si nosotros regeneramos una institución o creamos una institución nueva que funcione los partidos políticos con el solo dictado de una ley nos eliminan pues cogen y te incautan si han montado un colegio pues te incautan el colegio han montado una institución de verdad sana conforme al derecho natural pues o te la ilegalizan o te la prohíben esto es como el mito de Sisyphus nosotros vamos montando cosas bien y ellos te la desmontan en un periquete que esto ya lo decía lo decía Maurras o sea no es algo nuevo ya Maurras avisaba de ello y aquí en España además también Eugenio Vegas haciéndose referencia a Maurras decía un poquitín hablaba mucho de la inutilidad de esos esfuerzos entonces nosotros debemos tener en cuenta ahora que se celebra el día de la constitución que el objetivo básico es precisamente destruir esta constitución que los españoles vean que esta constitución es el origen de sus males porque a veces hay fuerzas políticas que tienen unas ideas muy buenas en muchos aspectos que podemos compartir pero después terminan sus actos conviva la constitución que es viva nuestra esclavitud porque de aquí viene todo entonces creo que esto es fundamental antes de entrar en otras mentiras entrar en lo nuclear además hemos de pensar ay perdona si no lo que iba a añadir yo es que además hemos perdido esa capacidad de combate porque por ejemplo en el tema educativo cuando la revolución francesa trata de controlar la educación se produce lo que se conoció entonces por la guerra de los catecismos es decir como el pueblo empeñado en no, no aquí el único libro que va a llevar mi hijo con el que va a aprender a leer con el que va a aprender moral y con el que va a aprender las cosas esenciales de la vida es el catecismo bien lo que sigue es verdad que la constitución además ha desmontado toda esa capacidad de defensa de la sociedad y un poco lo decía yo al principio nos ha acomodado parece a todos y damos por bueno algunos disparates como la intervención en materia educativa y bueno aquí sería inconcebible por desgracia por lo menos de momento es esa guerra por un libro esa guerra de los catecismos entonces bueno por un lado efectivamente lo que decía Javier María y por otro lado desde luego incitar a la gente a que es necesario luchar por esos principios independientemente de los efectos que pueda tener a largo plazo esa lucha pero es necesario porque es el único forma de hacer músculo en la oposición a ese estatismo en que vivimos Javier querías añadir algo Sí cuando ha sido muy muy como diría Javier María ha sido muy atrevido al decir muy lanzado al decir esa crítica a los que dicen viva la constitución y mañana que muchos de ellos ni se lo creen entonces dicen bueno pues si hay algo malo ya lo rectificaremos cambiar la constitución está autoblindada la única forma de cambiar los males de la constitución es quitando la constitución porque el artículo 167 ya deja bien claro que tiene que ser tres quintos de las dos cámaras que no sé qué es un proceso prácticamente intransformable entonces claro hay gente que dice bueno el mal de España son las autonomías viva la constitución no hayas que las autonomías son parte de la constitución usted no podrá cambiar las contradicciones que hay incluso en el texto constitucional sobre las autonomías y por lo tanto no nos hagamos ilusiones la constitución no es no es un no es un dique de contención de la revolución sino que fue los inicios de transformar una sociedad que todavía era sociológicamente católica y todavía respetuosa pues con el derecho natural a una sociedad absolutamente desconocida al cabo de una generación hombre es verdad que no es fácil no es fácil de luego luchar contra la constitución pero sí hay un elemento clave como una institución la constitución no deja la constitución no deja de ser una institución jurídica y las instituciones jurídicas cuando caen en el descrédito total pues es más fácil destruirlas sabemos que la revolución ha utilizado leyendas negras bueno para desacreditar determinadas instituciones que eran muy sanas no por no por no ser demasiado a lo mejor exigente que alguno va a decir en fin que estoy muy anclado a la antigua usanza bien pero hubo instituciones como la inquisición que rectamente funcionó bien como entre comillas la censura la censura eclesiástica que funcionó correcta bueno hubo leyenda negra hasta que cayeron en el descrédito y hubo que suprimir esas instituciones bien nosotros no tenemos que hacer leyenda negra es que la constitución si de verdad se plantean las cosas honestas cae en descrédito por sí misma el problema es que hay que ayudar a que aquella gente de buena fe que está haciendo cosas interesantes útiles yo no digo que no pero que siguen con la cancioncilla final de viva la constitución pues hay que hacerles ver que el problema es ese que mientras sigan defendiendo la constitución no van a poder hacer nada ¿por qué? porque es que es que te lo desmonta el sistema en cualquier momento de hecho por ejemplo cuando hablamos esto de la formación religiosa y moral conforme a las propias convicciones ahora ni siquiera es ya ese mínimo ¿por qué? porque te dicen no que su convicción es que usted no cree en el matrimonio homosexual eso es delito de odio ah que su convicción convicción religiosa o su moral dice que no hay posibilidad de cambiar de sexo o que no hay tres sexos o cuatro o cinco o seis no entonces ya usted no tiene ni siquiera derecho a formarse con sus convicciones porque sus convicciones son delictivas son delito de odio y no se dan cuenta pues muchos que están luchando por cosas justas por la la supresión o la reducción por ejemplo del aborto en contra de las leyes de género pero siguen agarrándose a la constitución es que no se dan cuenta que así no se puede construir nada y llegan momentos yo entiendo que antes o después ocurrirá en occidente llegan momentos de auténtica implosión los sistemas políticos en el momento en que caen caen de golpe lo vimos con el telón de acero fue una labor de zapa que hubo durante mucho tiempo bien y de repente cuando nadie lo esperaba cayó es que el imperio romano cayó por muy fuerte que lo creyéramos ahora eso sí lo que hay que tener muy claro es quién es nuestro enemigo y en este caso nuestro enemigo claro esta dictadura este totalitarismo se le da forma de no dictadura y no totalitarismo por la constitución por las leyes que emanan entonces tenemos que dejar muy claro que es que esto son coartadas que esto que lo que hay detrás de estas decisiones legislativas no es un texto aprobado por todos los españoles como dicen ellos la ley que nos hemos dado no es que no nos dieron a elegir es que era este texto o nada claro ante el vacío o un texto pues siempre prefiero un texto por muy malo que sea que sirva para regirte que nada porque el sistema político anterior ya lo habían ya se habían hecho el harakiri es decir ya no era posible tampoco ese sistema lo tomas o lo dejas claro esa fue la opción que se le dio a los españoles bueno yo quería traer dos temas más para ir concluyendo hay uno que me parece que va a ser bastante pacífico me parece la historia ante todo es maestra y la historia ha enseñado que no hay estados fuertes no hay países fuertes no hay naciones fuertes no hay pueblos fuertes sin familias fuertes bueno también vendieron que la constitución apoyaba a la familia hay artículos dedicados a la protección de la familia pero claro decía yo que esto no va a ser demasiado controvertido porque leyes como todas las leyes de ideología de género la ley de violencia de género donde rompe la igualdad y enfrenta además innecesariamente a los hombres con las mujeres hemos hablado antes del tema educativo hemos hablado de no solo las parejas de personas del mismo sexo sino después en el desarrollo de la constitución esa igualdad del matrimonio constituido con las parejas de hecho y además una persona yo siempre que hablo de esto recuerdo lo que le dijeron a Napoleón Napoleón fue una pareja un militar diciendo reconozcame usted esta pareja de hecho y Napoleón fue clarísimo él había inventado la revolución francesa había instaurado el divorcio y fue clarísimo diciendo vamos a ver si el concubino pasa del derecho el derecho pasa del concubino es decir usted se casa y si quiere después se divorcia pero no pretenda que yo un hecho algo de hecho lo convierta en derecho bueno aunque vaya a ser pacífico lanzo la pregunta realmente la constitución tutela los valores de la familia hace que en España podamos hablar de familias fuertes bueno el espíritu es Javier María espíritu en familia pues como hemos dicho anteriormente no tutela nada porque como todo es tan ambiguo que lo va cambiando según lo necesita y claro en efecto al final se aprobó el aborto y se entiende que el aborto cabía a la constitución con lo cual habían mentido cuando decían que el aborto perdón el divorcio que el divorcio no cabía pero es que aquí hay otra curiosidad claro este es un sistema que se retroalimenta asimismo como un círculo pernicioso donde se va alimentando ¿por qué? porque vamos a ver entre otras cosas la constitución lo que favorece es una sociedad que pasa a ser antisociedad una sociedad pues está rectamente ordenada pues tiene unos cuerpos naturalmente ordenados que se van compensando bien lo que nos ha hecho es vivir en una sociedad que es muy antisocial entonces ¿qué es lo que pasa? que crean la ley del divorcio y la ley del divorcio a su vez ¿por qué ha tenido tanta popularidad y por qué en España es uno de los países del mundo donde más número de separaciones y divorcios hay bueno pues yo en mi práctica diaria que llevo dedicado a esto 21 años yo entiendo es que como hoy en día la gente no sabe vivir en sociedad bien pues la primera sociedad que es la familia tampoco se sabe vivir en ella bien y entonces como esa ya no sabes vivir en sociedad no puedes vivir en sociedad familiar a su vez eres incapaz de transmitir a los hijos lo que es la vida en sociedad entonces se ha pervertido todo el sistema bien claro egoísmo y aquí las leyes que se aprueban o lo que exige la gente ya no es lo que va dirigido al bien común sino lo que va dirigido al bien propio oye a mí me gustan las personas del mismo sexo pues yo pido el matrimonio del mismo sexo me gusta ahora que quiero tener otro sexo que no es ni hombre ni mujer y así se va legislando es decir al final ni se protege la familia ni se protege nada porque la constitución lo que buscó fue un texto que permitiera ir derribando lo que quedaba de cristiandad en España España era de los países junto a Irlanda Italia los países mediterráneos bien eran los países que todavía conservaban mejor la natalidad los índices de matrimonio bien y curiosamente en estos países donde más se ha centrado pues los grandes poderes mundiales para deshacerlos hasta el punto que hemos pasado a ser los que peores índices tenemos ¿por qué? en virtud de la constitución y de la falta de protección que hay yo no puedo añadir nada más porque lo has dicho perfectamente simplemente decir que si uno lee el texto constitucional que por cierto los que lo votaron estoy segurísimo que el 99,9% ni lo leyó a pesar de que lo hicieron llegar a todas las casas se proclaman una serie de derechos y luego dice a continuación esto se regulará con ley posterior esto se regulará con ley posterior esto se regulará con ley posterior claro te dejaban abierto absolutamente todo a las mayorías gobernantes y entonces es lo que se ha dicho no es una constitución es una anticonstitución porque que te digan tienes derecho a una vivienda digna pues menuda gracia y con la familia lo mismo claro sin definir nada y sin para ir terminando desde luego no podía dejar de salir el tema de la unidad de España desde luego este posiblemente en el que más se hable es un tema importante pero desde luego si no tenemos una sociedad moralmente construida hablar de una unidad con respecto a elementos disgregados y moralmente no ordenados pues bueno a lo mejor desde esa perspectiva no es el que más interés debería tener pero es verdad que es el que está actualmente más de moda la famosa unidad de España es decir se constituyó este sistema y digo se constituyó porque no había nada constituido esto fue directamente ex novo se inventan el famoso invento de las comunidades autónomas supuestamente las comunidades autónomas iban a acercar el poder al pueblo es decir pervirtieron una idea carísima para los tradicionalistas que es la construcción del poder de abajo hacia arriba la cercanía del poder destruyeron toda esa idea la pervirtieron absolutamente y crean las comunidades autónomas que no lejos o sea no solo no acercó el poder al pueblo sino que lo que han hecho es replicar los poderes centralistas es decir por citar a lo mejor esta comunidad autónoma que está más centrada o que aguanta las críticas en Cataluña vamos a ver a un payés de un pueblo de Gerona poco le importará si el poder despótico se ejercita desde Madrid o el poder despótico se ejercita desde Barcelona porque no conocen su situación real bien la constitución española protege podemos considerar porque con el tema de Cataluña se activó el famoso artículo 155 parecía algunos creyeron y nos hicieron nos vendieron que la constitución tiene sus mecanismos hábiles para mantener esa unidad e integridad de España podemos decir que el texto es lo que nos prometieron es un texto que permita esa unidad de España bueno en referencia a los de Gerona el payés aquí siempre los catalanes sobre todo los de fuera de Barcelona han tenido muy claro que preferían un gobierno tiránico en Madrid que no en Barcelona vamos esto lo tenían clarísimo que cuanto más lejos mejor pero yo solo como el tema es muy largo y Javier tendrá cosas interesantes que decir yo solamente apuntar dos cosas uno el primer gran drama es que se incluyera el término nacionalidades España se compone nacionalidades y regiones hubo una gran discusión sobre si el concepto de nacionalidad tenía implicaciones políticas y fue justo la UCD la democracia cristiana la que llegó a convencer al entorno de que se aceptara en el texto constitucional la palabra nacionalidades porque simplemente era sinónimo de regiones o sea que hemos visto después que el nacionalismo lo ha utilizado como argumento para intentar dinamitar la constitución desde los estatutos donde en sus preámbulos vuelve a incluir la palabra nacionalidades esto por un lado y por otro que has mencionado claro es contradictorio porque hay dos artículos que son contradictorios en la constitución uno es el 143 que hace una limitación parece que quiere limitar las autonomías y se habla de regiones de autonomías históricas pero para la constitución que teóricamente es un nuevo régimen aunque sabemos que viene del franquismo es la octava ley del movimiento las regiones históricas eran las que tenían autonomía en la segunda república entonces así se ila esta constitución con la legitimidad de la república de la segunda república la legalidad mejor dicho que era pues el fuero de Galicia el de Vascongadas y el de Cataluña pero luego el artículo 150 abre la espita y prácticamente deja claro que todas las autonomías se pueden constituir de cualquier forma uniprovinciales con todas las competencias pueden demandar todas las competencias que quieran prácticamente y entonces el gran problema cuando se aplica el 155 que es un artículo por cierto copiado y pegado de la constitución alemana claro que nadie sabía cómo aplicar el 155 entonces empiezan a descubrir que solamente se pueden suspender determinados traspasos competenciales a las autonomías temporalmente porque básicamente lo que se deduce al menos los expertos constitucionalistas es que una una transferencia de competencias si no es la propia autonomía la que la devuelve al Estado pues entonces el Estado ya no la puede recuperar por lo tanto estaríamos como en un proceso ya irreversible de sustancialización del propio Estado Javier no sé si quieres decir yo estoy conforme que la constitución en efecto tampoco tampoco articula un sistema de defensa de la integridad de España pero por lo siguiente no no es que haya que darle más importancia a la que tiene en el sentido siguiente es que igual que no defiende la existencia de la comunidad familiar que es la primera comunidad política igual que no no defiende la existencia de una comunidad política como tal no vamos a entrar ahora en el análisis de que es una comunidad política pero es que en España hoy por hoy no la hay es decir aquí existe el individualismo bien cada cual defiende supuestamente sus intereses individuales no hay esos cuerpos intermedios que constituyen de verdad una comunidad política entonces claro la comunidad vamos a decir así nacional de lo que entendemos por integridad nacional pues es que no puede tener defensa si no tienen defensa las sociedades por debajo en que se fundamenta la integridad de un país entonces la constitución ese es el problema que tiene que es un gran disolvente esto es un disolvente lo que tiene es un disolvente que sirve para disolver lo que le echen delante y el absurdo y permita que si quieres yo ya acabo ya no digo más pero el absurdo que parece que era el único el garante de la defensa de la unidad era cuando se confiera al ejército la unidad territorial defender la unidad territorial de España cosa que digamos hemos visto como fuera de de la OTAN ha quedado pues las islas canarias en un momento si un parlamento decide que Cataluña no es territorio español pues el ejército tampoco tiene que defender ese territorio como parte de la unidad territorial o sea dejarlo todo en manos de esta definición es absurdo y además dejarlo como garante el ejército cuando no se tiene voluntad de utilizar al ejército porque esa es otra claro como se ha difundido una sociedad hedonista vamos a ver si hoy por hoy Cataluña sigue formando parte oficialmente de España es por una cuestión muy pragmática y es porque hoy en día nadie está dispuesto a jugarse la vida por nada ni siquiera por la independencia catalana bien cuando y como hoy más o menos son 50% en otras épocas una minoría era capaz de separarse o siendo minoría de un país porque estaba dispuesto a jugarse la vida por ello hoy en día cuando se puede producir aquella separación ya no digo de Cataluña de Cataluña cualquier otra región de España pues cuando sean un 70 30 un 70% un 80% pues a lo mejor mientras tanto el ejército no se tiene voluntad de utilizarlo porque es una sociedad hedonista donde no podríamos ver que alguien muriera de un tiro de un disparo y tampoco están dispuestos los independentistas a jugarse la vida y por eso estamos en la situación en la que estamos por gracia o por desgracia yo lo veo así yo soy más pragmático más que de principios en este tema bueno pues en este día que algunos celebran el día de la constitución creo que es fácil concluir parafraseando a otros con respecto a la efectividad del 12 de octubre que no hay nada que celebrar bueno simplemente agradeceros a Javier Barrecoa y a Javier Pérez Roldán que hayáis intervenido en este pequeñísimo debate en estas denuncias de algunas de las mentiras de la constitución y bueno esperemos que esta festividad de la constitución a alguno le permita reflexionar y realmente reflexionar si esta es una constitución digna de defensa y sobre todo si España puede ir a algún sitio que merezca la pena con una constitución como la del 78 pues muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy en Tradición Viva Televisión gracias a Tradición Viva como siempre muchas gracias muchísimas gracias hasta la próxima